Música Esta vaina de hija pelado de 50-50 30-20, ¿qué estás diciendo? ¿Qué? 30-20 30-20 está bien, ya luchaste en main event ya ganaste. Justamente por eso ¿Qué? Necesito ganar más No sé si agudiste 30-20 está bien, no Ya paren esta... ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Tú crees que yo qué ríe eso? Bueno Lo siento acá porque se viene algo grande algo importante Lo del sábado es solamente un calentamiento ¿Ah, calentamiento? Obviamente es un calentamiento porque se viene algo muy importante para que te compres una polera ¿Cómo te pasa, mano? Mira, este es frío Bueno Si hay dinero yo estoy dentro del negocio Así es, mano, porque gratis nada Me imagino Así es Cuento con ustedes Ya te será Nos vemos el sábado Y me dejen de Esa porquería ¿Qué pasa, mano? Te pones 30-20 mierda Oye, ¿cuál? O causa No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no 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 No, no